¿Cuándo tomó la decisión Pedro Sánchez? ¿Por qué lo hizo por carta? ¿Con quién lo consultó? ¿Quién conocía lo que iba a hacer? ¿Qué ocurre si dimite? Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de estas trascendentes preguntas. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. La mañana del miércoles 24 de abril se aventuraba en lo político como cualquier otra mañana de un miércoles de sesión de control en el Congreso de los Diputados. Preguntas y respuestas parlamentarias preguntas del líder de la oposición al presidente del gobierno. Debate más o menos subido de tono. Debate bronco como cualquier sesión de control de las últimas que hemos vivido de una legislatura nada estable en lo político. En la mayoría parlamentaria en la que se sustenta el Partido Socialista como segunda fuerza parlamentaria. El PSOE necesita en todo momento y en todas las decisiones y votaciones del voto de Puigdemont. Pero la sesión de control se tornó, esta última, en algo distinto. Sobre todo cuando resonaban en el hemiciclo estas palabras de Pedro Sánchez hablando de la justicia. Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. En un día como hoy sigo creyendo en la justicia a pesar de todo. A pesar de todo. Rápidamente reconocían desde Moncloa y desde Ferraz que ese a pesar de todo era por lo que consideraban una falsedad injusta. Aunque la realidad era que un juzgado, el juzgado número 41 de Madrid, habría diligencias para investigar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez abandonó a toda prisa el Congreso de los Diputados después de responder al líder de la oposición con un evidente rostro de preocupación, serio, desgarrado. Ordenó en ese momento a sus escoltas que prepararan el coche y salió hacia la Moncloa. El día aguardaba la bomba informativa que se producía minutos antes de las 7 de la tarde. Era a través de la red social X, la antigua Twitter, cuando hacía pública Pedro Sánchez una carta escrita con su mujer desde el Palacio de la Moncloa en la que concluía que a partir de ese momento cancelaba todo en su agenda y se daba un inédito plazo, un plazo de 5 días para reflexionar, para reflexionar si continuar o no como presidente del gobierno. Todo ello, dice la carta, por las falsedades y por la estrategia de acoso y derribo que lleva meses preparándose por el señor Feijó, dice, y por la ultraderecha. Una operación por tierra, mar y aire para hacerme desfallecer en lo político y en lo personal, atacando a mi esposa. Luego, la misiva repasa la trayectoria electoral, la moción de censura, las elecciones del año 2019-2023 y que, tras ello, se ha puesto en marcha lo que Humberto Eco, cita Humberto Eco, Pedro Sánchez en la carta, llama la máquina del fango. Termina diciendo que este ataque no tiene precedentes y que necesita parar y reflexionar son con su esposa porque soy un hombre, dice, profundamente enamorado. La decisión la había tomado esa misma mañana Pedro Sánchez, la de escribir una carta, lo de hacerlo por carta a la ciudadanía y hacerlo a través de las redes sociales para que de esta manera se evitara la imagen asociada al Palacio de la Moncloa y evitar también de paso una comparecencia ante la prensa. Al único, en ese momento, al único que Pedro Sánchez, después de su mujer, comunicó lo que iba a hacer fue al rey don Felipe a quien telefoneó esa misma mañana al salir del Congreso de los Diputados. Llegados a este punto y aún sin conocer la decisión final de Sánchez, ¿cuáles son las tres hipótesis que están en este momento sobre la mesa? La primera de ellas y más generalizada atribuye a Sánchez el propósito de hacer un mutis de cinco días para fortalecer su posición aglutinando a su electorado y a sus socios de investidura. Se trataría de provocar una especie de movimiento de adhesiones inquebrantables hacia su persona que demande y que pida su permanencia. Todos con Pedro es el hashtag que comenzó a reproducirse a partir de ese momento por las redes junto con el de Pedro no estás solo. Estas reacciones harían plausible que Sánchez buscase una especie de plebiscito ficticio que le rescate de su actual debilidad política y parlamentaria aunque si tal opción es la que baraja no por ello la vía judicial en el caso de su cónyuge se paralizaría por completo. La segunda hipótesis es la de preparar una moción o cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez estaría representando un golpe de efecto previo al planteamiento en el Congreso de una cuestión de confianza regulada en el artículo 112 de la Constitución. Para formularla para que se lleve a cabo esta cuestión de confianza debe producirse una previa deliberación del Consejo de Ministros se somete a la Cámara un pronunciamiento de respaldo o no respaldo por mayoría simple a su programa o una declaración de política general. De tal modo que de esta ser la intención de Pedro Sánchez se trataría de revalidar la investidura del pasado mes de noviembre y preparar el terreno para esa cuestión de confianza. Existen dos precedentes de emociones de censura en nuestro país de confianza. La primera la presentó Adolfo Suárez en septiembre de 1980 y la segunda Felipe González en abril de 1990. Ambas prosperaron. Y la tercera opción es que realmente dimita. Era entre los suyos la hipótesis más lejana. La dimisión supondría que en ese momento además dimite todo el gobierno y que otra persona debería someterse a una sesión de investidura. elecciones en este momento no se pueden convocar ya que no ha pasado más de un año desde la celebración de los últimos comicios generales que fueron el pasado 23 de julio. Hay una cuarta opción que también es plausible que no se descarta y es que no pase nada. Nada. Que simplemente mantenga que tras reflexionar lo importante es continuar. Y esta es la fotografía sonora de la semana política. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido a pesar de todo sigo creyendo en la justicia de mi país. Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia así que le entiendo perfectamente. Insisto en lo que he dicho en un día como hoy a pesar de todo sigo creyendo en la justicia de mi país en la autonomía la independencia en su caso en la separación de poderes. De la reflexión que es personal del presidente pero en lo que estamos también básicamente es en ver qué democracia queremos. Estamos hablando de democracia hoy se está hablando de democracia de si queremos una democracia tóxica donde la mentira los bulos las patrañas la intimidación la advertencia incluso contra la familia de un político de izquierdas se permite o si queremos una democracia con unas reglas donde todo el mundo pueda hacer política sin estar sometido a una persecución absolutamente cruel como la que está sometido Pedro Sánchez. El presidente del gobierno de España no puede dimitir como quien se va de puente porque no le dan suficientemente la razón el presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade ser presidente es algo más serio ser presidente es rendir cuentas ante los ciudadanos también cuando las circunstancias son incómodas la puesta en marcha de una resistencia colectiva el presidente ha resistido mucho él ahora es momento de resistir colectivamente en qué supuesto constitucional nos encontramos dónde nos lleva esta locura su carta es impresentable porque nos sumen una especie de vacío de poder en un estado de paralegalidad en el que puedan hacer lo que quieran dimita o no cabe imaginar en una empresa que el CEO con su mujer investigada por los jueces dijera que suspende su ajena unos días y que ya dirá algo el lunes las acciones se desplomarían vamos a respetarlo que es lo que ha pedido y que lo ha hecho públicamente ha abierto su corazón se ha dirigido a toda la ciudadanía de forma inédita y quien tenga alguna duda sobre el porqué que lea la carta yo les recomiendo que lea la carta que es una carta escrita de su puño y letra y en donde yo creo que nunca antes el presidente se había abierto respecto a su sentimiento de una manera tan clara a mí me parece una irresponsabilidad paralizar y poner un país en el limbo como ahora mismo está España y desde luego la sensación que yo tengo y la que tiene mucha gente a mí me ha sorprendido a lo largo de anoche y de esta mañana que he estado hablando con distintas personas y es que nadie se crea a Sánchez y creo que nadie se crea a Sánchez por una razón evidente porque ha mentido durante cinco años de mandato y lógicamente pues todo el mundo piensa que forma parte de bueno del show de Sánchez y por eso como no puede gobernar por adhesión pretende gobernar por compasión no lo permitamos desconfíen de todo político del signo que fuere que pinte la compleja realidad como un pueril asunto de unos contra otros y lo más peligroso ante la rehabilitación al máximo nivel de acusaciones de supuestos fachas con toga para amedrentar la justicia oficialmente a ojos de todo el mundo Sánchez ya es el portavoz de Lobby the Lawfare indistinguible de sus socios la fotografía de una semana política insólita inédita extravagante la próxima semana contaremos la intrahistoria del desenlace esto es Atando Cabos el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes con Juan de Colmenero